Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Respuestas. Después de editar un vídeo anterior que titulaba Se acerca el fin del mundo y explicaba que no, que lo que estamos es en los prolegómenos de esa segunda fase que explica el Señor en su sermón escatológico, habla del juicio de Israel, que el templo, dice antes de que pase esta generación, el templo se hará destruido, así fue, antes de que se cumplieran 40 años, en el año 71, fue asediada a Jerusalén por Tito y fue destruida. Y el Señor añadió que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que a los gentiles les llegara la hora. Y eso ha dejado de suceder, ya ha dejado de estar en manos de los gentiles, la ciudad de Jerusalén, y por tanto, quiere decir que estamos en el tiempo de la hora de los gentiles, que es la hora, pues algo que se describe en el libro de Joel, en el libro de Sofonías, en el libro de Zacarías, en el libro de Malaquías, como el día de la ira de Yahvé, es decir, ira en el sentido estricto de combate contra la injusticia, cuando, ante la injusticia generalizada en los países paganos, los países no judíos, es decir, lo que ha sido la cristianda, al haberse apartado de Dios, pues, se produce una gran apostasía, que es el momento en el que nos encontramos, y, pues, es cuando el Señor habla de que sería el juicio de esas naciones, el juicio de las naciones. Entonces, ha habido personas que me han hecho diversas preguntas, y es el motivo por el cual quería, pues, proseguir este discurso, con lo que explica el Evangelio de Mateo, que es complementario del de Lucas. Marcos también, pero no aporta cosas nuevas, pero sí hay divergencias, hay diferencias, entre los detalles que nos da Mateo y los detalles que nos da Lucas. Vamos a hablar del capítulo 24 de Mateo. El Señor, igual que dice Lucas, veis esta grandeza del templo, pues, no va a quedar piedra sobre piedra. Y, entonces, les va a decir que, primero, que ante estos acontecimientos que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías. Es decir, en los acontecimientos escatológicos, siempre el demonio va a tratar de engañar. El Papa decía hace dos cuaresmas que hay una profusión de encantadores de serpientes y que engañarán a muchos. Y, entonces, empieza a describir el Señor, cómo será ese momento de la gran tribulación, del juicio de las naciones. Dice, oréis hablar de guerras, primero, factor guerra, rumores de guerra. Dice, que sepáis que esos acontecimientos se levantarán nación contra nación, habrá hambres, eso son todos los factores, habrá terremotos en diversos lugares, pero aún no es el momento culminante, es sólo el comienzo de los dolores. Es decir, la peste, el hambre, la guerra, están en los preámbulos, que van a desencadenar luego lo más grave. Entonces, dice, os entregarán a los tormentos, habla de la persecución religiosa, y que os traicionarán, se levantarán muchos falsos profetas, que engañarán a muchos. Es el momento del anticristo, saben que, y hablaremos de eso en otro vídeo, que en la segunda parte del Apocalipsis, cuando se describe el acontecimiento escatológico, se habla precisamente eso, del falso profeta, del anticristo, que engañará a muchos. Y al extenderse la malda, se enfriará la caridad de muchos, que es otro factor también para distinguir lo que está pasando en estos momentos. Pero el que persevere, en medio de esa apostasía generalizada, ese es el que será salvo. Entonces, el Señor da otro detalle. Cuando veáis la abominación de la desolación, de la que habla el profeta Daniel, en el lugar santo, cuando en el lugar santo, que es la iglesia, que son los templos, cuando se entra la abominación de la desolación, que es lo que le sucedió a los judíos, cuando Antíoco IV Epifanes profanó el templo, y puso un ídolo, entonces, cuando eso se produzca, que puede ser, pues, un eclecticismo religioso, el meter en los templos ídolos paganos, etc., saber que está llegando el momento, o sea, que está la confusión, está la acción del anticristo, está dentro de la misma iglesia la abominación de la desolación. Luego habla de otro punto dirigido a los que están en Jerusalén, pero que es aplicable también a todos, dice, huid los que huyan a los montes, salid de las ciudades, pues las ciudades se convierten en una ratonera, en una ratonera. El que esté enterrado no baje a tomar nada a su casa, sino lo importante es salir, cuando lleguen estos momentos, de los que os estoy dando estos signos. Dice que orad para que toda esta huida no se tenga que producir en invierno, porque sería, dice, y habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Van a ser, dice Zacarías, las dos terceras partes de la humanidad que perecerán. Como consecuencia, heriría el pastor y se dispersarán las ovejas. De que las ovejas, el pueblo de Dios, se convierte en la sal, que debe salar al mundo, se vuelve insípida y entonces el mundo se echa a perder. Y si no se acortar en aquellos días, nadie se salvaría, pero por el amor de los elegidos, se acortarán los días aquellos. Esto es muy importante. ¿Cómo podemos, con nuestra oración, nuestra penitencia, nuestra conversión personal, hacer que se acorten esos momentos de gran tribulación? Y cuando en esos momentos os digan, aquí está el Mesías, no les hagáis caso, dice, vendrán, eso, el anticristo, que se presenta, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales por medio de la acción del demonio, se pueden obrar fenómenos preternaturales, que la gente puede interpretar como milagros, como señales de Dios, y como dice la carta a los corintios, el demonio se disfraza de ángel de luz para confundir a las almas. Pues no los creáis, y que podrían engañar incluso a los mismos elegidos. Os lo digo de antemano, cuando si os dicen que está en el desierto, no vayáis, porque ¿dónde se producirá esta gran purificación? Dice, donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Será, como dice luego un poquito más adelante en el capítulo, una purificación selectiva. Estarán dos en una cama y uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos moliendo y una será tomada y otra será dejada. Y dice que después de ese gran momento de tribulación se oscurecerá el sol, es decir, los momentos de oscuridad. En algunas revelaciones privadas se habla de que son tres días de oscuridad total, en que todos los demonios estarán sueltos, que no habrá que salir de las casas, la luna no dará su luz y las estrellas se tambalearán. Y entonces, dice, en ese momento aparecerá el estandarte del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, la señal del Hijo del Hombre, va a haber una gran señal, de la presencia de Cristo. En Garabandal, por ejemplo, se habla de que habrá una gran señal, un gran aviso, invitando, y luego, un tiempo después, pues un gran milagro para el gran aviso, invitando a la conversión y un gran milagro, ¿no? Un tiempo después. Y verán esa señal, verán al Hijo del Hombre con gran poder y majestad. Y añade otra cosa que es muy importante. En esos momentos, Jesús enviará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos de un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, que el Señor se va a ocupar de sus elegidos. Es una purificación selectiva, como venimos diciendo. Y explica, no sabéis ni el día ni la hora. Esto solo el Padre es el que lo tiene. La misión del Hijo no es revelar esto. Pero sí aprended de la parábola de la higuera. Cuando veáis estas señales, sabed que está, levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra liberación. Levantad, que son todos los puntos. Sabed discernir los tiempos por estas señales que el Señor nos da y saber que es algo positivo, que no se trata de algo para venirse abajo, sino que se acerca. Eso va a ser una gran purificación. Y dice, que nadie os engañe, que no os pase como en los tiempos de Noé, que estaban casando, se llegó el diluvio, Noé se lo advirtió y se los llevó a todos por delante. Y acaba el Señor este capítulo, porque luego hay otro capítulo que es el capítulo 25 donde habla del tercer, la tercera fase, el tercer momento que será ya el final de los tiempos, la segunda venida del Señor. Pero esto no, esto es la gran tribulación, es otra cosa. Y entonces acaba el capítulo hablando de la necesidad de mantenernos vigilantes y orando. cuando como ven hay una cantidad de invitaciones a lo positivo a que con la oración podemos acortar esos momentos, a no dejarnos engañar, a saber que se acerca a levantar la cabeza, no perder el ánimo ni la esperanza, es decir, es un mensaje del Señor muy positivo para aquel que quiera ser fiel a Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.